Módulo académico de aprendizaje, teoría general de sistemas, unidad didáctica 2, inteligencia artificial y cibernética. Esta unidad didáctica tiene como objetivo la revisión de disciplinas sistémicas relacionadas con el programa de formación que usted adelanta, como por ejemplo la informática, la teoría de los autómatas y el ser humano. La revisión de dichas disciplinas sistémicas se hará a la luz de los elementos, relaciones y tipos de sistemas vistos en la unidad anterior. De esta forma se analizarán los diferentes componentes o subsistemas que soportan los sistemas de información y las relaciones entre los mismos y asimismo describiremos cada tópico de la inteligencia artificial como un todo y sus componentes interactuantes, interrelacionados o interdependientes, que a su vez forman un todo complejo y unificado, como potencial solución a problemas complejos. Por otro lado, usted podrá identificar la importancia de los sistemas de control en cualquier sistema y solución tecnológica. El estudio de la unidad didáctica le implica realizar una actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación, en la cual deberá aplicar las propiedades y principios básicos de las disciplinas sistémicas, fundamentalmente la cibernética, los autómatas y la informática, para brindar soluciones potenciales a problemas complejos. Para ello, tenga presente las dos tareas interactivas de aprendizaje, de suma importancia en el estudio de esta unidad. La primera es un foro, para la discusión sobre los conceptos de cibernética e inteligencia artificial. Y la segunda es una tarea en la que se hará una comparación entre las ramas de la inteligencia artificial. Vale precisar que el éxito como estudiante lo evidenciará cuando realice todas las tareas interactivas y, por tanto, será importante que se realicen las lecturas y se consulten los diferentes recursos que están disponibles en la plataforma, para que tenga una mayor apropiación conceptual durante el desarrollo de esta unidad.